Llevo a la hierba, y lo lanzo con las estrellas En la mirada, en las canarias escurridas, la alias y mi policía Y lo llevo al volviando mi tierra Una vida viene de la bienvenida, una vez que me muere la seriedad Los ojos han pasado, soy cabera, he regresado, porque ahora, 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 mía Tengo ganas y no las tengo por viento, tengo ganas de champear y no derecho Pero en el estado extraño, se los juro, este es mi año, pues igual, vuelvo por el malo Se volvió a la hierba, y el torre es el anciano Llevo a la hierba, y lo lanzo con las canarias escurridas, la alias y mi policía Llevo a la hierba, y lo lanzo con las canarias escurridas, la alias y mi policía Llevo a la hierba, y lo lanzo con las canarias escurridas, la alias y mi policía Y lo lanzo con las canarias escurridas, la alias y mi policía ¡Ay, qué dos gracias! ¡Eso, un fuerte aplauso a mi compa, mis oficinas, mi compa! ¿Cómo no? ¡Ay, qué dejo! El chiste es no rajarse, loco, ¿por qué? Es un honor ¡Es un placer! ¡Gracias por el orgasmo! ¡Uy, su pinche madre! ¡Vamos a vender! ¡No sé hasta qué era la verdad!